Bueno, en esta diapositiva estamos viendo lo que en síntesis es prácticamente todo el curso de, o todo un curso de inmunología básica y tiene que ver con cómo el cuerpo se defiende ante el proceso infeccioso. Por ejemplo, aquí le ponen en el título las defensas del microorganismo contra los microorganismos y tenemos clásicamente la inmunidad innata y la adaptativa, que eso insisto ya lo vieron en su curso de inmunología. Aquí es solo recordar de manera genérica que tenemos una respuesta innata y otra respuesta innata, pues la más rápida, y tenemos la respuesta adaptativa, que básicamente tiene que ver con la respuesta tumoral vía los anticuerpos producidos por los linfocitos B y la respuesta celular vía los linfocitos T y todos los subtipos de linfocitos T. También, recordar, en la inmunidad innata tenemos las barreras mecánicas, piel, las mucosas, tenemos algunas sustancias químicas que producimos de manera natural, el ácido clorhídrico, por ejemplo, en el estómago, la lisocima, digamos que clásicamente siempre se pone el ejemplo de la lisocima que está en las lágrimas, el complemento que es algo bastante relevante, sobre todo en lo que tiene que ver con la opsonización de los patógenos. Entonces, aquí nomás es solo recordar todo esto que está aquí, y ya lo vieron en inmunología, todo esto trabaja al mismo tiempo ante una invasión de un microorganismo patógeno. Entonces, cuando hablamos de un sistema inmune competente, quiere decir que todas estas características están funcionando de manera correcta, tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa. Si nosotros tenemos una deficiencia en alguno de estos componentes, tanto en la innata como en la adaptativa, vamos a tener una respuesta a la infección alterada, disminuida, y dependiendo de dónde está esa alteración en el sistema inmunológico, es si la infección va a ser mucho más agresiva que en otras condiciones. Por ejemplo, cuando tenemos una respuesta celular vía los linfocitos T disminuida, generalmente tenemos un inmunocompromiso mucho más severo que, por ejemplo, si tuviéramos una deficiencia en el complemento. Hay deficiencias genéticas del complemento, son raras, pero existen. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las características del complemento, para qué no se es útil contra los microanismos y los linfocitos T es muy distinto. Entonces, el grado de inmunocompromiso también va a ser distinto. Entonces, no todos los inmunocompromisos son igual de severos ante una respuesta, digamos, o ante un ataque de algún microanismo patógeno. Aquí es recordar, nomás estoy poniendo el complemento, que básicamente algo que es muy, muy importante el complemento es la opsonización, en el caso de las bacterias. Recuerden que la opsonización nos sirve para marcar y que eventualmente tanto nos ayuda a la phagocitosis y también nos ayuda ya cuando tenemos anticuerpos, para marcar a dónde llegar los anticuerpos. Lo otro, aquí al final vemos las, en general, ¿no? Para qué sirve el complemento, ¿no? Nos aumentan las medidas de la inflamación, hay una reclutación de phagocitos, opsoniza o marcan las bacterias, y también puede producir poros en la membrana. O sea, tiene las tres características y ahí estamos viendo las vías clásicas, ¿no? Insisto, eso ya lo veo en inmunología, la vía clásica, las lectinas y la vía alterna del complemento. Que recuerden conceptos muy básicos y que todo esto tiene que ver, o sea, todo esto que estamos viendo, está sucediendo cuando un microorganismo ingresa al cuerpo, ¿de acuerdo? A una zona, sobre todo, un microorganismo patógeno. En el caso de los microorganismos de la microbiota humana, los que tenemos en la piel, en el colon, en el caso de las mujeres en la caída vaginal, estos no me generan una respuesta inmunitaria, de ahí que son parte de los pobladores normales del microorganismo. Todo esto se activa, el sistema inmunitario se activa cuando detecta que esos microorganismos son algo extraño, ajeno, y que están atacando al cuerpo. Ahí es cuando realmente se activa. Esto es un ejemplo clásico de la heredapédesis, como los phagocitos salen de la circulación, en la arteriola, pasan al intersticio, caminan, entre comillas, vamos a ponerles caminan, pero realmente se movilizan para llegar a donde está la señalización, que la señalización también ya la vieron un poco en inmunología. Los mediados de inflamación generan esa quimiotaxis hacia el sitio donde están los microorganismos y eventualmente los está phagocitando. Esto es solo para que tengan un recordatorio de lo que ya vimos en la inmunología. Aquí tenemos una opsonización clásica. Estamos viendo cómo el receptor C3B se une, o más bien, más que se une, los receptores están ahí en el phagocito y el complemento, el C3B, se une a la membrana de la bacteria y eso me ayuda a que tenga una mejor phagocitosis porque el receptor que está en el phagocito se une al complemento, en este caso el C3B y me aumenta la capacidad phagocítica del microanismo. Esta es la imagen clásica de la opsonización y ahí estamos viendo en el inciso B cómo se está phagocitando esquemáticamente, eso sería un coco gran positivo. Solo para recordar, esta parte ya serían los pasos generales de la phagocitosis el macrófago o cualquier otro phagocito, básicamente son los macrófagos ingiere a la bacteria, este es un esquema que asemeja a un vacilo gran negativo lo phagocita, se crea el phagosoma después el phagosoma se une con un lisosoma para crear el phagolisosoma y eventualmente se destruye en condiciones ideales el microanismo. Ya después es presentado los antígenos, lo presentan ya hasta el linfocito TSD4 TSD4, TSD8, dependiendo del tipo de microanismo pero el proceso puro de la phagocitosis aquí está. Recordar estos pasos que son generales, no vamos a ver absolutamente nada de las cascadas intracelulares esto aunque está aquí muy genérico, recuerden y ya lo vieron en inmunología es un proceso bastante complejo que está mediado por una serie de cascadas intracelulares de señalización cosa que no vamos a ahondar en nuestra materia, no está para eso sin embargo sí para recordar el proceso genérico hay microorganismos que tienen factores de virulencia que pueden inhibir la phagocitosis tanto desde que no lo pueda phagocitar, englobar el phagocito hasta una vez que están ya adentro del citoplasma del phagocito que no se puede unir de manera correcta el isosoma con el phagosoma y eventualmente si no tengo una unión adecuada del phagolisosoma pues no se puede eliminar el microanismo entonces algunos microorganismos pueden inhibir esos pasos que están viendo ahí sobre todo el que dice número 2 y también algunos tienen capacidad de aunque se una el isosoma con el phagosoma tienen capacidad de disminuir el estrés oxidativo que se genera dentro del phagosoma del phagolisosoma sobre todo que es donde hay más estrés oxidativo que es lo que termina de eliminar el microanismo pero bueno, este paso de la phagocitosis si se inhibe, por ejemplo, mi coactema en tuberculosis mi coactema en tuberculosis lo que hace es no se logra formar el phagolisosoma de manera correcta pues como no se forma el phagolisosoma la micobacteria se acabe adentro del macrófago el macrófago alveolar en este caso que están los pulmones y como no se puede morir no se puede eliminar ahí se queda entre comillas vivo adentro del macrófago ya después que lo veremos en su momento en fisiopatología de la tuberculosis el sistema inmunológico logra detectar que sigue con vida la micobacteria dentro del macrófago y se genera toda una cascada de señalización e inflamación y un reclutamiento de más células proinflamatorias que tratan de llegar al sitio para eliminar a la micobacteria hasta que se genera un granuloma y estos granulomas algunos son eficientes y logran eliminar a la micobacteria y otros no logran eliminar a la micobacteria solo logran contenerla bueno todo ese proceso en el caso de micobacterium toda esa sintomatología que hablamos hace unos minutos que los signos y síntomas de la tuberculosis tienen que ver con la respuesta inmune es porque lo único que sí hace micobacterium es tiene la capacidad de inhibir el fagolisosoma una vez que ya es fagocitado ese es básicamente el factor de virulencia en otras palabras las micobacterias lo que hacen más que destruir directamente al tejido es no se mueren y como no se mueren y el sistema inmune está tratando de matarlas en ese proceso de que el sistema inmune está tratando de matar a la micobacteria destruye todo lo demás y de ahí viene la sintomatología de la tuberculosis propiedades de neutrófilos los polimorfos nucleares los propiedades de los macrófagos y monocitos esto de aquí ya lo vieron insisto en sus clases de inmunología solo es un recordatorio que todas estas células neutrófilos macrófagos monocitos son indispensables en la respuesta innata del sistema inmunológico si tenemos algún tipo de falla inmunológica en cualquiera de estas células o de estos pasos vamos a tener una propensión mayor a infectarnos de ahí que estamos recordando al menos las células y aquí tenemos ya lo que es un esquema de la respuesta adaptativa que tiene digamos dos brazos y tiene que ver con la respuesta vía los linfocitos B y eventualmente las células plasmáticas para producir anticuerpos y la inmunidad mediada por los linfocitos T y que insisto los linfocitos T tienen varios subtipos de linfocitos T al final siempre necesito tanto la respuesta innata como la adaptativa para una buena resolución del proceso infeccioso en general siempre actúa las dos respuestas inmunitarias obviamente la adaptativa que es mediante los linfocitos B o los anticuerpos y los linfocitos T tarda un poco más en llevarse a cabo que la respuesta innata insisto eso también ya lo vieron en en inmunología aquí tenemos de nuevo básicamente las células de la inmunidad adaptativa y cuáles son sus funciones más más importante insisto ya lo vieron los macrófagos la presentación de antígenos la fagocitosis las células dendríticas la presentación de antígenos los linfocitos B desde luego la producción de anticuerpos pueden reconocer los antígenos de manera directa pero la producción de anticuerpos es lo que al menos yo quiero que recuerden los linfocitos B vemos que es lo más más elemental los linfocitos T que pueden ser desde citotóxicos de manera directa o pueden ser linfocitos T que promueven la agrupación de más células de la inmunidad algunos son liberan citocinas quimiocinas etcétera ¿de acuerdo? las interleucinas famosas interleucinas aquí tenemos las interleucinas más clásicas proinflamatorias y cuál son su actividad no están de dolor las interleucinas son innumerables y cada vez se descubren más estas son las más conocidas las que casi siempre están elevadas en un proceso infeccioso puede ser agudo o crónico hay interferon gamma el factor de necrosis tumoral que de manera directa activan a los macrófagos el TNF que induce fiebre es uno de los principales inductores de fiebre en el organismo yo no voy a preguntar para efectos aquí ya muy particulares de la clase de los exámenes no voy a preguntar tanto cuál es la actividad de cada interleucina insisto eso es más de la idea de inmunología esto es de acuerdo y aquí sí me voy a detener un poquito más entonces todo esto que vimos en las diapositivas previas tiene que ver con la respuesta inmune el sistema adaptativo el sistema innato pero todo eso fue respuesta del huésped de acuerdo ahora sí el microorganismo como tal qué es lo que puede hacer y vamos a poner los ejemplos más clásicos aquí tenemos los las propiedades de las endotoxinas bacterianas si lo recordamos eso lo vimos en el semestre pasado en la clase de microbiología básica el lipopolisacario en el caso en el caso de los bacilos gram-negativos es un sinónimo de hablar de endotoxina bacteriana entonces todos los bacilos gram-negativos tienen lipopolisacario con y su estructura en la misma digamos el lípido A que está anclado a la membrana externa en el caso de los bacilos gram-negativos el lípido A la región central de carbohidratos y el antígeno que es la parte más distal del lipopolisacario se lo vemos de adentro hacia afuera de la membrana algunos algunos cocos gram-negativos o algunos cocobacilos gram-gabriales también tienen lipopolisacario algunos tienen algunas modificaciones en sobre todo en el caso de por ejemplo de Neisseria Moraxela tienen una molécula muy similar al lipopolisacario aunque no es exactamente igual que el de los bacilos gram-negativos pero en este momento lo que quiero que veamos son algunas propiedades de las endotoxinas de las endotoxinas hablando como sinónimo de lipopolisacario ¿de acuerdo? ya lo que comentamos es es una molécula estructural que está en la membrana externa de los bacilos gram-negativos y lo que me produce es que activa los macrófagos lo detectan como antígeno sobre todo la parte del antígeno o de ahí el nombre antígeno obviamente los macrófagos ya a su vez activan las citocinas inducen la fiebre vía las las citocinas también el lipopolisacario activa a los neutrófilos y los neutrófilos empiezan a liberar una serie de citocinas donde tengo una vasodilatación tengo edema el complemento se activa causa más inflamación sobre todo el lípido A que es la parte más toxigénica del lipopolisacario que es la que me produce esta respuesta de vasodilatación edema shock ¿de acuerdo? obviamente aunque esta sintomatología que causa el lipopolisacario sobre todo la parte del lípido A es secundaria a la respuesta de macrófagos y neutrófilos sin embargo neutrófilos macrófagos están siendo activados por el lipopolisacario de ahí que si ahí es algo que puntualmente está siendo la bacteria ¿de acuerdo? en el caso del lipopolisacario si una esqueriquia por ejemplo un paciente como una pironefritis que escala a una urosepsis si yo tengo un escape de esas bacterias del riñón hacia la circulación sistémica obviamente el lipopolisacario y sobre todo el lípido A se va a la circulación sistémica tengo una inflamación muy importante muy severa y ahí es donde empiezan los datos clásicos de sepsis que tienen que ver con vasodilatación y eso me produce una disminución de la de la presión arterial y ya vienen ahí disminuido la presión arterial o me da taquicardia para compensar toda la la parte fisiopatológica de la sepsis pero todo eso es secundario a la endotoxina en el caso de una infección sistémica o que se haga sistémica por parte de un vacilogram negativo ¿de acuerdo? obviamente una bacteria voy a poner de manera hipotética que esto se hace se puede hacer de manera experimental en un laboratorio si yo tengo una Escherichia coli y a una Escherichia coli le produzco una mutación para quitarle el lipopolisacario y otra la dejo con el lipopolisacario se infecta un modelo animal en el modelo animal donde no está el lipopolisacario porque se lo quité obviamente la respuesta inflamatoria y eventualmente el proceso infeccioso básicamente o no se presenta o es muy leve o es nulo comparado con la bacteria que le dejé el lipopolisacario entonces en el caso de los vacilogram negativos el lipopolisacario es un componente fundamental de su virulencia como la mayoría de los vacilogram negativos tienen lipopolisacario eso hace que cualquier vacilogram negativo que me produzca una infección o que ingresa a un sitio estéril me va a producir serios problemas desde su virulencia cualquier vacilogram negativo clebsiella clebsiella neumonia que es la especie más común del género clebsiella clebsiella serratia morganela e.coli pseudomonas oruginosa sobre todo cinetobacter baumani todos esos microorganismos todos absolutamente tienen el lipopolisacario el lipido A y todos tienen la capacidad de eventualmente producir una infección grave si pasan a la circulación sistema bueno en este cuadro vamos a ver ya diferencias entre las endotoxinas que hablamos que es el lipopolisacario y las exotoxinas las bacterias también pueden producir estas exotoxinas que generalmente son polipeptidos relativamente cortos que están preformados en el citoplasma y se liberan mediante alguno de los varios mecanismos de secreción que tienen las bacterias que del 1 al 4 son los más comunes no me voy a meter ahorita en los mecanismos de secreción de las bacterias eso es algo que no tiene tanto impacto para el diario de la atención de un paciente con patología infecciosa pero bueno estas exotoxinas son muy importantes porque hay un un gran número de microganismos que producen infecciones muy muy famosas entre comillas producen esa infección tiene que ver con la exotoxina el tétano es un ejemplo clásico de una bacteria de una enfermedad que todo el mundo ha escuchado y en ese caso en particular la patogenia la fisiopatología de la enfermedad depende enteramente de la exotoxina que libera la bacteria que es el tétano las exotoxinas que ahí están viendo las diferencias en cuadro a diferencia de lipopolisacario las exotoxinas pueden ser producidas tanto por bacterias gran positivas como bacterias gran negativas pueden ser cocos gran positivos pueden ser vacilos gran positivos como el caso de los clostridium también tenemos vacilos gran negativos que producen exotoxina entonces aquí si las exotoxinas digamos invariablemente la morfología cualquier bacteria más bien bacterias de distintas morfologías la pueden producir recordar la endotoxina es algo estructural es el lipopolisacario que es parte de la estructura otra diferencia que es muy importante porque si tiene un impacto clínico es que las exotoxinas son sumamente antigénicas entonces como la exotoxina ese polipeptido es muy antigénico se producen se pueden producir anticuerpos directos contra la toxina y de ahí es que podemos generar vacunas contra alguna de esas toxinas insisto el ejemplo clásico es la vacuna del tétano la vacuna del tétano es un anticuerpo que directamente detecta a la toxina no es no es un anticuerpo contra la bacteria sino es exclusivamente contra la estructura de la toxina de ahí que si yo me infecto con un clostridium tetani que básicamente entra por una herida el clostridium tetani su nicho biológico es el suelo están en la tierra están en el lodo entonces al momento de tener una herida una herida contaminada ingresa clostridium tetani clostridium tetani al momento de estar duplicándose creciendo empieza a producir la exotoxina pero si yo tengo la vacuna en el tétano una vez que se libera esa exotoxina la bloquea el anticuerpo de la vacuna ¿de acuerdo? otra característica de las este exotoxinas es que generalmente tienen una diana molecular muy específica ¿ok? en el caso de la endotoxina el lipopolisacario la respuesta que vimos que produce vasodilatación produce una fiebre eso es una respuesta generalizada las exotoxinas tienen a unirse a un receptor muy específico y mediante esa unión generan el proceso de patología ¿de acuerdo? en el caso de la toxina del tétano se une en la membrana presináptica y lo que nos genera es una parálisis espástica ya veremos en su momento cuando estemos viendo el tema de crostrium exactamente como lo hace ahorita estamos todavía en la generalidad al momento de producir esa parálisis espástica el músculo se queda contraído de manera continua porque la unión es irreversible y esa contracción continua es la que nos da los signos y síntomas de el tétano el trismos los pacientes con el arqueo de la espalda que bueno casi realmente en estas épocas o en las zonas donde la mayor parte de la población está vacunada ya es poco frecuente ver clínicamente un paciente con tétano porque todo el mundo está vacunado es posible que a futuro bueno de presente hacia futuro existan uno que otro brote en zonas donde no se están vacunando a los niños por el motivo que sea ahorita no vamos a entrar en esa polémica de los antivacunas lo que es claro que es un error eso sí lo voy a decir es un no vacunar el riesgo de no vacunar es altísimo comparado con el de vacunar uno de los problemas que tenemos actualmente es como ya no estamos acostumbrados a ver patologías que son prevenidas por la vacunación tendemos a olvidar cuáles son las consecuencias de no vacunarse este es un ejemplo el tétano un paciente que se infecte con clostridium tetani que no esté vacunado y que inicie con la sintomatología la mortalidad es altísima más lo cambio es raro el paciente que logre vivir y si el inóculo es grande mucho menos estamos hablando de mortalidades que pueden ascender con inóculos grandes estamos hablando de arriba del 80% ¿de acuerdo? es una enfermedad gravísima que aunque se le dé un antibiótico al paciente una vez que la exotoxina está unida a su receptor ya no se puede desacoplar esa unión de ahí el peligro de infecciones como el tétano y de ahí que la mejor estrategia para este tipo de enfermedades fue por ejemplo la vacunación no se puede generar una vacuna contra el hipopolisacario porque a diferencia de una exotoxina el hipopolisacario no es tan antigénico no genera anticuerpos tan específicos y aparte el hipopolisacario tiende a mutar el antígeno o las bacterias lo tienen la secuencia de carbohidratos es muy variable dentro de la misma especie entonces es muy difícil generar anticuerpos que funcionen para todas las cepas y de ahí viene otro concepto que ya lo iremos viendo no todos los microorganismos o no contra todos los microorganismos se pueden producir vacunas que sean eficientes porque la vacuna depende de que la estructura antigénica del microorganismo o que esos antígenos que tienen el microorganismo sean muy potentes para generar anticuerpos muy específicos y que no sean variables o que su variabilidad entre las cepas de la misma especie no sea tan grande entonces aquí insisto no cualquier microorganismo es susceptible para que se le genere una vacuna que sea eficiente porque podemos generar vacunas contra todos los microorganismos pero que sean eficientes es otra historia ok y este es uno de de los problemas en el caso de clostridium tetani insisto la vacuna es súper eficiente porque la exotoxina es muy antigénica bacterias que producen exotoxinas digamos las famosas clostridium tetani que el tetano todo el mundo lo conoce clostridium botulium que la enfermedad que causa el botulismo el botulismo es una enfermedad muy rara sin embargo clostridium botulium es famoso por el botox el botox que casi toda la población ha escuchado y sabe para qué es el botox para quitar las arrugas realmente el botox es una exotoxina diluida obviamente ultra diluida y esa exotoxina la produce clostridium botulium de ahí el nombre de botox porque sacó la clostridium botulium ok que es lo y genera exactamente lo contrario que la toxina tetanica la toxina tetanica produce una parálisis espástica en el músculo estriado entonces se mantiene contraído el músculo y en el caso de la toxina botulínica me produce una parálisis flácida del músculo estriado ok como me produce una parálisis flácida del músculo el músculo está estirado y al estirarse el músculo estira la piel de manera mecánica la jala ok entonces la toxina botulínica su mecanismo de acción no es directo en la piel es en el músculo que está por debajo de la piel de ahí que su aplicación una vez que lo inyectan tienen que llegar a donde está el músculo si la ponen vamos a suponer si la ponen subdérmica por decir algo pues no va a pasar nada porque ahí no es en la dermis no está la diana moleculada donde llega la toxina que está en el músculo estriado de ahí también que si dosifican mal si se sobrepasa la obesificación o si se dosifica de manera repetitiva en la misma zona muscular vamos a generar una parálisis irreversible de ese músculo aunque la toxina esté diluida hay que recordar la toxina del de Eclosivum botulium toxina botulínica hasta el momento menos que esté por ahí errado es la toxina más potente que se ha encontrado en el ecosistema más potente en su letalidad para el humano es más potente que cualquier veneno de insecto o de animal que se conozca hasta el momento es súper toxigénica es muy agresiva la toxina botulínica de ahí que aunque me desvió un poco si se van a poner botox tienen que ir con un profesional que sepa qué significa la toxina botulínica de qué se trata cómo se dosifica cómo se debe de aplicar técnicamente me refiero no repetir siempre la toxina botulínica en los mismos sitios entonces la recomendación es que vayan con con profesionales capacitados hablo de cirujanos plásticos o dermatólogos que ya también están por ahí aplicando mucho y aplicando mucho botox pero digamos con un sustento teórico práctico previo a hacerlo una capacitación técnica el botox es un básicamente lo que están inyectando es un veneno que vamos a hablar en términos coloquiales es un ejemplo común de cómo se aplican las exotoxinas otros microorganismos que producen exotoxinas las escherichias escherichia coli enterotoxigénica que produce diarrea coli enterohemorrágica que ya las veremos también son es un vacilograma negativo y fíjense aquí escherichia coli tiene endotoxina pero también algunos serotipos de escherichia tienen aparte exotoxina esto que quiere decir entonces hay escherichias que son muy virulentas ya estamos viendo dos ejemplos una coli enterotoxigénica tiene su exotoxina y aparte tiene el hipopolisacario que es parte de la estructura esta filococcus aureus también puede producir exotoxinas y aparte está encapsulado ya lo iríamos viendo poco a poco ahorita en mecanismos generales entonces tenemos esas superbacterias que en algún video ya que está en el canal hablamos de que es una superbacteria bueno parte de esas superbacterias que es muy virulenta esta filococcus aureus algunas serovariedades de coli son muy virulentas serogomonas aeruginosa también es muy virulenta clepsiela neumonia puede ser muy virulenta dependiendo del del serotipo ¿de acuerdo? otra característica aquí de la sexotoxina hablan si lo ven en el cuadro se pone que son microganismos relativamente perdón la molécula moléculas inestables sus efectos nocivos se pueden destruir fácilmente eso es cuando está purificado si yo purifico la toxina del tétano o del botulismo y no la mantengo en condiciones ideales se desnaturaliza fácilmente a diferencia del hipopolisacárido que es más resistente una vez que está purificado ¿por qué? porque el hipopolisacárido naturalmente es parte de la estructura de la bacteria y tiene que ser más resistente por eso mismo ya hablamos de que las sexotoxinas tienen receptores específicos no se unen a cualquier parte tienen una diana molecular exacta eso lo vamos a ver mejor ya con los ejemplos particulares cuando veamos los microganismos otro otro dato interesante si lo ven ahí dice que las sexotoxinas casi no generan fiebre por no decir que no generan nada cero fiebre ¿por qué? porque como la exotoxina tiene una diana molecular muy exacta y se une y ahí se queda pegado las exotoxinas generalmente no producen una respuesta inflamatoria inespecífica al contrario es muy específica entonces cuando hay una exotoxina generalmente no se me elevan las interleucinas proinflamatorias como el TNF alfa entonces yo puedo tener tétano o botulismo o puedo tener una diarrea del viajero la famosa diarrea del viajero que es por E. coli entero toxigénica la mayor parte de las veces y no tener fiebre o tener febrículo a pesar de que el paciente está intoxicado literalmente ok esto es porque las exotoxinas normalmente no elevan los mediadores o las interleucinas o las citocinas que tienen que ver con la elevación de la temperatura ok y esto tiene impacto obviamente en la fisiopatología y en la sintomatología entonces si yo tengo un paciente con diarrea acuosa le llamamos diarrea no inflamatoria que es básicamente sin moco ni sangre las características clínicas de la diarrea una diarrea acuosa profusa 15 20 evacuaciones podemos estar pensando en un cólera o en una misma coli entero toxigénica si el inoculo es muy grande la toxina de coli entero toxigénica ya la veremos y la de cólera por efectos prácticos funcionan de manera idéntica entonces yo tengo un paciente con 15 20 evacuaciones diarrea acuosa color blanquecina o lo pueden ver en sus libros de propiedad como agua de arroz ahí inmediatamente asocio ese paciente aunque tenga 15 20 evacuaciones diarrea generalmente no tiene fiebre de alto grado ¿por qué? porque la fisiopatología es mediante una exotoxina ven como si hay detalles de la virulencia que si me impactan en la sintomatología y hacer esa asociación me ayuda a descartar o pensar en microorganismos entonces tengo 15 evacuaciones diarreicas el dolor abdominal no es tan severo el problema va a ser la deshidratación y la diarrea inmediatamente pienso que puede ser vía una gastroenteritis toxigénica pues seré coli cólera en el caso de los brotes generalmente al menos en nuestra zona ya lo voy a puntualizar aquí en nuestra zona en Baja California en Mexicali no ha habido brotes de cólera pues más o menos que será en al menos en las últimas dos décadas no ha habido ningún brote de cólera brote de cólera detectado bien con ya las pruebas de laboratorio para efectos prácticos la mayor parte de nuestras diarreas toxigénicas en nuestras zonas son por E. coli entero toxigénica pero se las cambia si el paciente tiene dolor abdominal severo fiebre elevada 38 5 adelante 39 40 dolor abdominal una diarrea que puede tener puede ser sanguinolenta o tiene moco y constituimos el síndrome que llamamos síndrome isentérico inmediatamente con eso descarto que sea una E. coli entero toxigénica entonces conocer lo relevante de la patogenia que eso es la idea cuando veamos micromismo por micromismo vamos a estudiar los factores relevantes que tengan cierto impacto tanto en la sintomatología o que me sirvan para hacer diagnóstico clínico o que tengan que ver con la progresión de la enfermedad ¿de acuerdo? pues aquí tenemos ejemplo por eso que no se les ha agarrado que puedo tener diarreas infecciosas sin fiebre este es un ejemplo clásico de algo común esto no es algo raro obviamente hay que diferenciarla de la diarrea viral pero eso ya lo veremos después es otra historia ¿de acuerdo? la parte de que son reguladas por genes extracromosómicos en otras palabras normalmente las exotoxinas están codificadas en plásmidos ya habíamos visto la la definición de plásmido en la ocasión anterior plásmido básicamente es material genético extracromosómico con capacidad de autorreplicarse pero bueno estos son algunas exotoxinas con la endotoxina aquí es básicamente los componentes del lipopolisacario que lo y aquí ya tenemos en general cómo puede suceder un proceso infeccioso microbiano ¿de acuerdo? aquí en este ejemplo estamos viendo un ejemplo como una bacteria ¿no? ahí estamos viendo un coco un vacilo un espirilo ¿no? una espirioqueta entonces ¿qué sucede? esto ya es digamos los pasos generales tengo que estar expuesto al microorganismo tiene que estar expuesto en otras palabras tiene que entrar entrar por cualquiera de las días que vimos una vez que entra se tiene que adherir ¿de acuerdo? a las mucosas a la piel generalmente el contacto vía respiratorio vía oral vía sexual heridas pues tiene que ver con las mucosas bueno las heridas también puede ser la piel pero realmente se adhiere si la bacteria no se adhiere no puede infectar ¿por qué? porque no puede invadir una vez que se adhiere se produce ahora sí la invasión y esa invasión hace que una vez que ya está bien adherida invade se empieza a duplicar empieza a crecer y ya ahora sí al estar creciendo esa bacteria si tiene está dependiendo de sus factores de virulencia va a ser la sintomatología que me va a dar algunas bacterias son básicamente invasivas del tejido y eso es lo que viene aquí que habla de invasión y otras me producen básicamente una enfermedad vía exotoxina que es el caso de Clostridium tetani de Clostridium botulium de E. coli enterotoxigénica en el tétano la sintomatología es exclusivamente por la toxicidad de la exotoxina la bacteria en sí Clostridium tetani no destruye el tejido no hace nada nomás se adhiere se multiplica y al multiplicar se libera de manera sistémica la toxina que vía la circulación llega al músculo esquelético y empieza a tener el problema entonces una vez que crece aquí viene ejemplo de bacteria pero una vez que crece el microanismo ya sé que puede haber daño tisular directo por el crecimiento por la inflamación en ese crecimiento en el tejido también llegan la célula del sistema inmune y a tratar de eliminar las bacterias pues hay más daño todavía entonces eso me genera la destrucción tisular o vía la toxicidad sistémica sobre todo en bacterias que puse exotoxina y ambas cosas me pueden llevar al daño del tejido y básicamente daño del tejido inflamación del tejido pues es igual a signos y síntomas ¿de acuerdo? en otras palabras y esto es muy importante la sintomatología y aquí es lo que voy a llegar la sintomatología de una enfermedad infecciosa siempre va a ser la mezcla de respuesta inmune con los factores de virulencia del microanismo siempre hay una mezcla de esas dos variables para que me den los signos y síntomas para algunos microanismos los signos y síntomas dependen más de la respuesta inmune y para otros dependen más de sus factores intrínsecos sobre todo cuando se producen exotoxinas y aquí tenemos ejemplos de lo que habíamos comentado algunos microorganismos que sus factores de virulencia aquí tienen que ver con factores de virulencia que están codificados sobre todo en plásmidos ¿cuál es la relevancia de esto? de saberlo hay una relevancia que sí hay que recordarlo si el factor de virulencia está codificado en plásmidos quiere decir que es más fácil que ese factor de virulencia se mueva entre las bacterias recuerden que una bacteria al recibir un plásmido inmediatamente adquiere o más que adquiere y eventualmente empieza a sintetizar las proteínas que vienen codificadas en ese plásmido desde lo patogénico el peligro es que esos plásmidos tengan factores de virulencia y o factores de resistencia a veces están los dos ¿de acuerdo? y insisto ahí tenemos las superbacterias una superbacteria por lo común siempre tiene plásmidos ya sea con factores de virulencia o con mecanismos de resistencia ok y ahí tenemos en E. coli las enterotoxinas de E. coli enterotoxigénica está codificada en un plásmido eso quiere decir que si como lo vimos el semestre pasado si yo tengo entre comillas dos esqueriquias contiguas y E. coli enterotoxigénica le pasa el plásmio con la toxina la otra se convierte también en E. coli enterotoxigénica y ya tenemos bacterias una que no era virulenta inmediatamente se convirtió en virulenta en el caso de bacillus anthracis también parte de su virulencia está codificada en plásmidos algunos otros closteum botulium está en fagos recordar los fagos son virus que infectan bacterias coli en diphteria también está en fagos vibrio cólera también está en fagos esto hace que también la diseminación de los factores de virulencia o de resistencia por fagos es menos exponencial que por plásmios los plásmios se transmiten mucho más fácil entre las bacterias de lo que se hace vía fagos porque el fago tiene que ir el virus infecta el microorganismo o que bueno infecta la bacteria en este caso y ya se produce la mutación ok y de momento esto sería todo creo que si me largué un poco ahorita en esta clase pero insisto eso es muy general es solo para tener una idea al momento de que ya entremos a microorganismos por microorganismo de acuerdo mucho de esto aunque el título es mecanismos de patogenia bacteriana que sobre todo fue lo último las endotoxinas eso pasa en las bacterias no lo tienen los virus por ejemplo ni los hongos tienen exotoxinas ni endotoxinas al estilo de una bacteria mucho de lo que vimos aquí es repetitivo los mecanismos de entrada por ejemplo son los mismos para cualquier microorganismo virus, bacteria, hongo o parásito los mecanismos de cómo infecta ingresa se adhiere se multiplica y después esa multiplicación produce una invasión y una respuesta inflamatoria eso es general para todos los microorganismos no solo para las bacterias entonces en la próxima clase voy a subir algunos detalles que tienen que ver con patogenia de virus que ahí sí hay unas cosas un poco distintas sobre todo en la oncogenicidad de los virus y en el caso de hongos protozoarios el mintos lo veremos ya directamente cuando veamos la temática individual del microorganismo si tenemos algo que agregar en patogenia que sea diferente a esta generalidad insisto pues lo vamos a mencionar en ese momento ¿de acuerdo? aquí el que quiera ahondar más en la temática están las referencias bibliográficas de donde saqué muchas de las imágenes pueden leer cualquiera de esas referencias y pueden detectar más detalle esto es lo mínimo indispensable que tenemos que saber de generalidades perdón de patogenia bacteriana así que por el día de hoy terminamos y nos estaremos viendo con los alumnos precisamente ya en las clases de laboratorio que sean presenciales y con los internautas pues en los en los siguientes videos que estaremos cargando muchas gracias estamos en contacto posteriormente que sean presenciales y con los alumnos que sean presenciales y con los alumnos